Hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer un proyecto minimalista porque con un poco de alambre y una madera de río o una linda rama que nos guste, podemos hacer esta preciosidad para lucir en algún punto de la casa, dándole un toque artístico, orgánico y elegante. Se ve simple y al mismo tiempo transmite equilibrio y amistad con la naturaleza y vamos a trabajar el alambre al estilo sin planchar o descuidado. Un trabajo ideal para los que se inician en este arte del alambre. Vamos a una breve presentación del canal y comenzamos, dale. Bien, comenzamos. Necesitamos un alambre tipo calibre 22 o 21 galvanizado. Es importante que sea galvanizado porque este trabajo tiene muchas vueltas y si no sabes manejarte bien con el alambre de aluminio se parte muy fácilmente, en cambio este alambre no. Estas pinzas, esta por ejemplo es de electricista, de corte, puede ser una más pequeña, pinzas de agarre básicamente. Lo importante es que las pinzas puedan cortar el alambre porque iremos utilizando trozos. Y con respecto al alambre utilizaremos tramos largos. Por lo tanto, hay que tener cuidado de que el alambre no se enganche. Mucho cuidado con los ojos porque a veces el alambre se engancha, salta y te podés pinchar. Por eso, esos son los cuidados básicos que hay que tener. La mesa bien despejada porque el alambre se engancha por todos lados. Tenés un florero, sacalo. Sacá todo lo que tengas a mano. Bueno, vamos a hacer esta flor que es la más sencilla de todas, aunque te parezca mentira. Tiene 15 alambres que confluyen hacia el centro como si fuera la forma de una copa. Un centro que es una bolita de una maraña de alambre y un cabito. Aquí tengo alambre galvanizado 22. Tomé una medida de 20 centímetros como mucho para que me sobre porque saben que improviso mucho cuando trabajo. Esta es la más chiquita de las tres flores, la que va en el medio. El tamaño total, el alto total de esta flor, tiene como mucho y ya colocada 14 centímetros y un centímetro más para que encaje dentro de la madera donde la vamos a colocar. Por lo tanto, si tengo 14 centímetros, 7 centímetros o 6, van a ser el cabito y todo el resto van a ser las ramitas. No quiero que el cabito sea mucho más grueso que el resto de las flores. Si ves arriba, quedaron 3 alambres en total. Queda una punta suelta y luego el doblez. Como ves arriba, ahí se ve perfectamente. Tomo la parte donde va a ser el pie, digamos la apoyatura, el cabito. Tomo una pinza y ahí voy a entorchar todo esto que va a ser la parte inferior de la plantita. Y ahí ves un alambre largo que sigue por abajo de la mesa. Ese lo dejé hacia arriba para continuar trabajando luego con los pétalos. Y con esto que había doblado me quedan 4. Y un cabito suelto, ahí lo ves, una puntita suelta. En total son 5 entonces, porque esos dos que están doblados luego los voy a cortar. Van a ser todos como filamentos. Entonces lo que necesito hacer son 7 dobleces más ese suelto que me queda, son 15 cabitos que me quedarán. Necesito trabar un poquito el alambre, dándole unas vueltitas y voy a hacer exactamente lo mismo. Mirá todo lo que tengo. Es la punta, busco la punta del alambre porque es larga. Y ves, ahí coso. Paso hacia el otro lado, en ese nudito que me quedó ahí en la base de la copa, digamos. Y bueno, lo que voy a hacer es seguir plegando. Tendría que plegar 7 veces en total. Ya plegué 4. Me faltan 3 más. Más el que me quede suelto y van a ser 15. Así de sencillo. Entonces lo que tengo que hacer es plegar, llevar hacia abajo, coser, cruzarlo para trabarlo, pegar unas vueltas. Como estoy manipulando el alambre que lo tengo en el piso, tengo que buscar la punta para coser. Me resulta complicado el tema del enfoque de la cámara. Espero que lo vean bien. Es simplemente coser como si fuese el alambre de una aguja. Lo paso por el centro, ahí, para que trabe. Y después, los dobleces que hago hacia arriba, todos tienen más o menos el mismo tamaño. Tomo uno de muestra, lo engancho con el dedo para que todos los que haga tengan el mismo largo. De todas maneras, después eso se puede ajustar si me queda uno más largo, otro más corto. Pero trato de más o menos tener un mismo tamaño con todos los dobleces que haga. Y con la pinza aprieto ese nudito que se va generando en la base de la flor. Y de esa manera, cuando enrollo, se va haciendo como una bolita ahí abajo. Pero quiero que observes que no solo enrollo siempre igual. Cruzo el alambre entre esos pétalos para que quede bien trabado. Enrollo, digamos, circularmente en la base, pero también voy entrecruzando entre esos pétalos que después los voy a cortar. Pero bueno, hay que trabar para que todo esto quede bien fijo. Aparte, necesito que me quede como una bolita en la base. Y a medida que voy entrecruzando hacia un lado, hacia el otro, girando, voy formando esa bolita que queda muy bonita también. Le queda un aspecto como si fuese, vamos a llamarlo un nido. Algo así. ¡Suscríbete al canal! Y por último, ya, bueno, corto y ajusto un poquito con la pinza, por supuesto. Voy apretando para que me quede esto más o menos prolijo, ¿no? Ya tengo los siete pétalitos bien trabaditos. Los corto en la punta con una pinza, más el otro, que me había quedado suelto, son en total 15. Siete dobles, que los estoy cortando ahora, y el otro que ya estaba cortado, bueno, porque era el último. Me tiene que quedar una cosa así, ¿ves? Son como siete tiras de alambre, que quedan de esta manera. Siguiente paso lo que ves, empiezo a separarlos, y le voy a dar como la forma de una copa, así, acariciando el alambre, darle forma oblicua, como si fuera una copa redonda, algo así. Eso es lo primero que hago. Decidí colocarle en las puntas unas cuentas de madera muy bonitas, que son, no sé si son de una pulsera vieja, no lo recuerdo. Son un poquito grandes para este alambre, pero igual van bien. Lo que hago es colocarlas en la punta, y luego con la pinza, rosario, en este caso, me ayudo haciendo un doblez desde la punta del alambre hacia afuera, no hacia adentro. La bolita va mirando hacia afuera, ¿sí? Y así voy a hacer con todas las puntas. Voy a colocar una de estas cuentas, doblando la hacia afuera. Luego vamos a acomodar. Entonces, esto es hacer simplemente así, con la pinza rosario, y nada más. No necesitamos que sea una argollita súper perfecta, porque repito, el trabajo no tiene esa estética. El tema es que no se nos caiga la bolita, porque estas bolitas tienen el agujerito muy grande. Entonces, bueno, después las voy acomodando. En principio, que queden ahí. Poder trabar el alambre de esta manera, y luego le vamos a dar forma a esta florcita. Y aquí ya vamos viendo cómo van quedando esas bolitas hacia afuera, y trabaditas ahí con el alambre, para que no se salgan. Y ahora lo que tengo que hacer es darle un poquitito de forma a esta flor. La puedo dejar así, la puedo encorvar un poquito más hacia adentro, le podés dar la forma que vos quieras, realmente. A mí me gusta que tenga cierto movimiento, que los filamentos de esta flor no estén iguales, porque son como filamentos, es una flor de fantasía, ¿no? Que tal vez uno esté más encorvado, más cerraditos, como haciendo una ondulación como en ese, quedan muy bonitos así. Va en gustos ahí, cada uno hace lo que más le guste, ¿no? Ajustes más, ajustes menos, ahí la ves terminada, y en comparación con la flor más grande, ésta ocupa la mitad del tamaño de la otra. La grande la hacemos a lo último. Ahora vamos con la otra flor que te la muestro ahora. Ahora vamos a hacer la flor que ves en pantalla, ya que es sencilla. Son nueve pétalos, un cabito, dos hojas, y en el centro tiene una pequeña cuenta. Muy bien, empezamos con ésta. Tengo el alambre también en el piso, bastante largo. Acá lo que hice es unir dos alambres y entorcharlos. Es decir, ir girándolos para hacer uno solo. Y en la punta me quedó esta especie de argollita que me va a servir justamente para hacer el centro de la flor. Es decir, toda una maraña de alambre. Doy tres o cuatro vueltas en la base de esa argollita y luego busco la punta del alambre como si fuese una aguja y voy a pasar esa punta ahí en la argollita para trabarla. Empiezo, como diríamos, a coser. Y ahí me queda ese pétalo. Sostengo, giro la base del pétalo sobre sí mismo para que se trabe. Una, dos vueltas y ahí queda bastante trabado. Voy con el otro. Le doy la formita tomando el modelo del que ya hice. Busco la punta del alambre. Paso por ese orificio, es decir, coso ahí como si fuese una aguja, exactamente igual. Esto va a hacer que trabe mejor. Y una vez que lo tengo así, le doy la forma. Ahí lo separo un poquito del otro pétalo y lo mismo. Lo giro sobre sí mismo dos vueltas para trabarlo. Luego tomo el alambre. Ya tengo dos, ¿no? Y entre medio de los dos pétalos pego un par de vueltas para que queden asegurados. Y una vez que lo tengo así, sigo con los siguientes. Y siempre voy a hacer lo mismo. Voy a hacer otro pétalo. Le tomo la forma. Siempre utilizo el anterior para que me queden más o menos del mismo tamaño. Busco la punta del alambre, que la tengo por ahí abajo porque siempre se me cae. Paso por el agujerito, coso. Tratando de que no se me haga un nudo innecesario ahí porque a veces el alambre se te traba. Y cuando ya tengo la forma, sostengo con la otra mano, lo separo un poquito, giro sobre sí mismo a ese pétalo y así. Me ayudo cada tanto con la pinza para que esto, digamos, para que la parte del centro no me quede mal, para que quede compacta, ¿sí? Y así vuelvo a hacer otro enlazar. Y siempre voy a estar haciendo lo mismo. Pasando el alambre por el agujerito ese para coser hasta que forme nueve pétalos. Esto va a hacer que esa argollita que estaba en el medio se engrose cada vez más, quedando como una bolita. Lo que tengo que tener en cuenta es que cuando ajusto con la pinza ese centro, no apretar demasiado, por lo menos en principio, para poder coser con más facilidad. Porque si yo la bolita la aplasto mucho, ¿cómo paso después el alambre tipo aguja? No voy a poder, porque va a estar muy compactada, ¿se comprende? Así que no apretar mucho, mucho. Ajustar un poquito. Después vamos a ajustar más. Pero ahora, para facilitar la tarea esta de coser, no nos conviene que esa bolita esté muy compacta porque si no, no nos pasa la punta del alambre por el agujerito. Llegado este punto, cuando tengo ya los cuatro pétalos colocados, tomo una cuenta de madera, puede ser la que quieras, cristalina de madera, la que más te guste, la paso por el alambre largo y la voy a fijar en el centro. Y la voy a asegurar dos veces, es decir, le voy a pasar el alambre dos veces porque esta cuenta tiene un agujerito bastante grande. Entonces, paso por ahí, vuelvo a buscar la punta del alambre y lo vuelvo a pasar. Y ahí me queda bien cosida esa cuenta, ¿sí? Y una vez que la tengo ya cosida, que le pase el alambre dos veces, tomo una pinza, bueno, la aseguro que quede derechita, como a mí me gusta. Y una vez que la tengo acomodada, tomo el alambre de nuevo, tomo la punta de ese alambre y lo vuelvo a pasar. Pero no sobre la cuenta, sino por debajo de ella. ¿Dónde está la maraña? Esa bolita que se está formando de alambre, por allí lo paso y sigo haciendo los pétalos que me faltan. Explicado esto pongo un poquito más rápido para completar los nueve pétalos porque ya lo básico está explicado y se repite siempre lo mismo. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Y acá estoy pensando como la sujeto, como la sujeto. Sí, el trabajo lo voy pensando mientras lo voy haciendo. Entonces acá digo, a ver, son dos hojas como la sujeto, entonces decidí coser. Ahora vas a ver como las coso. Aprovechando que se me hizo ahí como una argollita abajo de una de las dos hojas, eso me viene de perillas para trabar por allí, coser el alambre en ese lado. Bueno, te comento que hay mil formas de hacer las hojas. Esta es una de ellas que surgió en el momento, surgió así porque yo es como que lo escucho al alambre. El alambre me habla a mí, me dice, dóblame acá. Y luego, cuando ya las tengo bien aseguradas, que le di varias vueltas y quedaron bien, sigo hacia abajo para seguir engrosando el alambre, también abajo. Porque, ¿qué pasa? Arriba tiene un entorchado más grueso y abajo no, eso es todo. Y a la punta de las hojas las aplasto con la pinza, así como ves, y las llevo una hacia un lado y otra hacia el otro lado. Es facilísima esta flor, la verdad, y queda bastante sencilla y bonita. Me gusta este estilo así, alambre descuidado o no planchado, tiene su gracia. Y acá, como ves, también. Y ya prácticamente con esto terminamos esta florcita. Y vos estás mirando la otra, yo sé que estás mirando la más grande. Ahora vamos a hacer la más grande, que es un poquito más complicadita porque tiene más capas. Vamos a helio, vamos a helio. Te muestro cómo la hice. Acá te muestro un tronquito, tengo varios. Luego voy a elegir cuál, pero te muestro, puede ser este. Luego vas a ver otros. Después me decidí por otra madera, porque necesitamos un tronquito o una madera para luego colocar las flores. Bueno, el alambre es muy fácil. Dos alambritos de 30 centímetros, así como ves, y los empiezo a entorchar, a girar y a girar, para que se me haga uno solo, porque de esta manera va a ser mucho más fuerte, más resistente. Uno solo es demasiado fino para sostener toda la estructura. Me ayudo con una pinza y voy haciendo esto, estos giros, hasta lograr que todo el alambre quede así entorchado. Cuando termine de girar, una punta me va a quedar con una especie de argollita. Esa va a ser la parte superior de la flor. Y la parte de abajo, simplemente el alambre en punta, ¿sí? Y tengo la maderita para probar a ver el alto, más que nada la altura. Quiero estar viendo la altura que va a tener esta flor. Si me parece muy larga, voy a recortar un poquito este alambre. Me tiene que quedar más o menos un centímetro de alambre, que me sobre, porque eso es lo que va a ir dentro de la madera cuando coloque la flor. Aquí veo que me queda demasiado largo, así que corto un poquito, dejo más o menos un centímetro y medio por las dudas. Ese centímetro y medio va a ser lo que va a enganchar dentro de la madera, y así me tiene que quedar más o menos. Ahora vamos a hacer unas hojitas sueltas en principio, porque voy a ver si van con esta flor o con otra. Pero te muestro cómo es. Doblo así el alambre, como ves, lo torsiono para que quede fijo. Ahí hago otra torsión. Esta me queda un poquito más chiquita. Y lo mismo. Lo fijo. Con la pinzita me ayudo y hago esto. ¿Ves? Es muy fácil. Ya ahí tengo dos hojitas. Y luego les voy a dar una formita. Y esto luego lo voy a unir con más alambre a la flor que yo le quiera poner un par de hojitas. Esta es una manera. Las hojitas se pueden hacer así por separado. ¿Sí? O ya las podés también enlazar directamente con el alambre que te va sobrando a medida que vas haciendo la corola de la flor. Dos maneras distintas. Esta es una. Como ves, la punta de las hojas la afino más. Le doy cierto movimiento. Pero no tiene que quedar algo súper perfecto porque es el leitmotiv de este trabajo. Es un alambrismo, como podríamos decir, descuidado. Y eso es lo que le da gracia a este tipo de trabajo. Con este trozo de alambre, que es algo largo, tiene más o menos un metro de largo, suficiente como para hacer un centro y cuatro pétalos. La idea es que el centro de la flor sea como una maraña redondeada. Entonces aquí, con este marcador, enrollo un poquito de alambre, varias vueltas. Y este enrollado que estoy haciendo, lo voy a trabar en esa argollita que dejé como final en el extremo del cabito de la flor. Donde va a ir la flor, ¿sí? Lo coloco así. Puede ser así, de otra manera, no importa. El tema es que me trabe. Que no se mueva para nada. Lo coloco así, por dentro. Y luego le voy a dar unas cuantas vueltas para que se trabe. La idea de esta cantidad de vueltas que le di al alambre con el marcador, que me quedó bastante grueso, es para crear un centro. Algo que me dé volumen para luego seguir girando sobre él y que se ensanche un poquito más. Para no tenerte a estar cosiendo tanto, ¿sí? Ya tengo algo que me da un poquitito más de espesor. Y acá lo que hago es coser. Como si estuviese cosiendo con una aguja, exactamente igual. Lo que voy a hacer es trabar esto a la punta de lo que es el cabito de la flor. Y me queda algo así, ¿ves? Trabadito. Y cada tanto me ayudo con alguna herramienta, con la pinza, para apretar. Y acá giro, ¿ves? Empiezo a girar y a girar y eso me da todavía más volumen. Que es como se ve la flor, ¿viste? Que tiene la parte central que parece como si fuera una bolita. Y la voy apretando así un poquito con la pinza. Lo que me permitan los dedos también. Y una vez que logré cierto volumen, ahí ya voy a empezar a coserlo. Para que quede trabado. Siempre trabamos. Siempre que coser, es decir, pasar el alambre como si fuese una aguja, de un lado hacia el otro para trabar el alambre. Y una vez que tengo esto bien asegurado, ya ahí voy a poder trabajar haciendo pétalos. Ya tengo el centro listo para empezar a trabajar esta flor que va a ser la más grande de todas, ¿sí? Fijate, ya tengo el alambre ahí trabado. Ahora coso, paso el alambre hacia el otro lado, dentro de esa maraña que tengo ahí en el centro. Busco, bueno, un pétalo que sea más o menos de una forma que me guste. Paso otra vez, cruzo, y ahí tengo otro pétalo que puede ser más chiquito. Puedes elegir que sean dos del mismo tamaño y otros dos más chiquitos. o los cuatro que voy a hacer que sean exactamente iguales. Vuelvo a cruzar y acá tengo otro más. Pero no queda ahí la cosa. Una vez que tengo los cuatro, para trabarlos mejor, lo que tengo que ir haciendo es torsionar, entorchar cada uno de los pétalos con dos vueltas, así como me ves, para que queden bien fijos. Esos pétalos no se tienen que mover. Por eso, cuando calculamos, digamos, el tamaño del pétalo, también tenemos que calcular que se nos irá un poquito más de alambre cuando entorchemos para asegurarlos mejor. Es decir, cuando entorchamos, el pétalo se hace levemente más chico, lógicamente. Y así le voy dando forma a estos cuatro pétalitos, que me queden bien fijos. Pero, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que los pétalos me quedaron por encima de la bolita de la maraña esa de alambre. Y ahora tengo que pensar cómo voy a trabajar. Es decir, necesito que esa bolita también se vea más arriba de los pétalos. ¿Y cómo se logra eso? Los siguientes pétalos los voy a ir bajando. En vez de trabajar en la parte de arriba, voy a coser estos pétalos, por decirlo de alguna manera. Voy a ir como yendo al medio y luego más abajo para que me abarquen toda la bolita y no queden todos tan arriba. Ahí cruzo, ¿ves? El alambre. Ahí, ¿para qué? ¿Ves? Para que queden bien, bien asegurados estos pétalos. Esto es para trabar, no es para otra cosa. Y este cruzamiento lo hago cada tanto para asegurar los pétalos. No es que lo hago siempre. Lo hago cuando yo veo que se me aflojan un poco. Ahí cruzo. De un lado hacia el otro para que los pétalos queden bien firmes. Ya hicimos la primera tanda de cuatro pétalos. Ahora vamos con la segunda. Un poquito más grandes. El tamaño lo elegís vos. Acá estoy haciendo uno un poco más grande. Siempre el centro es un poco más chico. Luego hago este. ¿Ves? Que le doy dos o tres vueltas para que se trabe. Pero todavía no estoy cosiendo. Estoy haciendo nada más que torsiones. Me queda el alambre ahí. Y los voy a ubicar de una manera que estén intercalados, por supuesto. Cabe aclarar que este alambre que estoy usando lo tengo apoyado en el piso. Y no sé sinceramente qué largo tiene, pero es muy largo. Es decir, que cada vez que tenga que coser voy a tener que buscar la punta. Y como es bastante engorroso eso, bueno, con estos pétalos que estoy haciendo ahora, lo que hago en lugar de buscar la punta, ir hasta el piso, encontrarla, cruzarla para coser, directamente armo. ¿Ves? Ahí el pétalo lo sostengo, hago un giro para que me quede trabadito y ahí entorcho ese pétalo. Dos vueltitas o tres y ahí va a quedar bastante fijo. Le busco el sentido al pétalo, ¿sí? Ahí. Ahí queda, ¿ves? Pero todavía no estoy cosiendo. Atención. Estoy simplemente haciendo giros y trabando como pueda sin tomar la punta que el alambre es bastante largo. Ahí cruzo para ir trabando, ¿ves? Voy hacia el otro lado y así voy a hacer todos estos pétalos de la misma manera. El alambre te pide, si vos ves que se mueve para un lado o para el otro, conviene coser. Agarrar la punta, el extremo final del alambre y cruzarlo como si fuese una aguja. Si eso no sucede, si yo veo que puedo seguir trabajando de esta manera, lo hago así que me resulta mucho más cómodo, ¿verdad? Voy cruzando y voy trabando, pero va a llegar a un punto que sí voy a tener que coser, que eso va a ser más adelante. Luego lo vamos a ver. Por el momento sigo así mientras el alambre me lo permite y como ves los pétalos no son exactamente iguales. Trato de que sean lo más parecidos posibles, pero no son iguales porque tampoco es el sentido del trabajo ese. Y aquí estoy torsionando el tercero de la segunda vuelta. Vamos con un cuarto. Y recordá que siempre antes de hacer un siguiente pétalo damos una vueltita con el alambre que nos queda para trabar. Acá estoy contando los pétalos que había hecho porque llega un momento que te marea, tenés que llevar un control de lo que vas haciendo. Acá cruzo de nuevo para hacer el cuarto. Y siempre me fijo que todo esté bien sujeto. Y me quedan cinco pétalos en esta segunda vuelta. Ahora vamos a lo que sigue. Ahí detuve cámara y quiero que veas cómo quedó. ¿Ves donde apunta la flechita? el centro. Ese centro, esa bolita me quedó abajo. Necesito que la bolita me quede más al centro. Entonces las siguientes vueltas las voy a enganchar más abajo de la bolita para que esto se me vaya centrando un poquito mejor. ¿Sí? Y luego vamos a acomodar todo eso. Bien. El alambre ahora sí es largo, 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 largo. busco la punta, voy al piso, ahí la tengo, busco algún lugar donde pueda pasar para coser. Primero coso para que me quede bien trabadito todo esto. ¿Sí? Y ahora sí sigo con los pétalos. Ahora voy más abajo haciendo una tercera vuelta de pétalos un poco más grandes, por supuesto. y esta vez lo voy a hacer de manera distinta. La traba de los pétalitos, digamos, el entorchado hay que hacerlo siempre, pero voy a coser además. Voy a buscar la punta del alambre y cada vez que termine de hacer un pétalo voy a cruzarlo. ¿Por qué? Porque eso me va a engrosar más esa bolita que está en el centro y va a quedar mucho más bonita. porque si no hubiese decidido hacerlo como hice antes. Es decir, ir cruzando de lado a lado sin llegar a la punta. Como para ir trabando. Pero claro, el cruzado te queda arriba, no te queda abajo. Y vas engrosando arriba y no abajo. En cambio así, cuando yo cruzo como ahora estoy haciendo el alambre y voy cosiendo, al mismo tiempo también voy engrosando esa bolita que está en el centro y va a quedar el trabajo mucho más vistoso así. Mucho mejor. Por eso lo hago de esta manera en las dos últimas capas de pétalos. En la última o en las dos últimas. Cuestión que esa bolita tiene que quedar voluminosa. Y en cuanto a la cantidad de pétalos, bueno, depende. Yo acá hice cuatro, después hice cinco, después perdí la cuenta, te soy sincera. En total son unos 21 pétalos más o menos. Después cuando vi el trabajo terminado me di cuenta que 18 hubiese sido ideal. Pero ya tienes que ir calculando. Cuatro, aumentas a cinco, aumentas a seis y después ponele a ocho. Tampoco tiene que quedar una flor muy, digamos, exuberante porque este es un trabajo si te fijaste minimalista. No es muy sobrecargado. Y aquí me ves que estoy plegando, o sea, cerrando los pétalos. Para llevar un mejor control de lo que estoy haciendo porque si no llega un momento que perdés la cuenta. Si lo cerrás, esto es lo bueno de este alambre. Como es un alambre que no se quiebra, no se rompe, puedo cerrar los pétalos y dejar abiertos los de la hilera que estoy haciendo. Así me guío mejor. Si no llega un momento que realmente marea tanta cantidad de vueltas y de pétalos que se entremezclan. Después, por supuesto, que todo se vuelve a acomodar. Bueno, sigo armando todo esto ya para terminar con esta flor y hay momentos que mis manos van a desaparecer porque voy a estar buscando la punta del alambre que me queda por el piso. ¿Sí? ¿Sí? de la punta de la punta de la punta de la punta Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.